Multifortal es el nombre de un particular taller de manipulación de botellas, dirigido a quienes alguna vez se han proyectado como un bartender con dotes de malabarista, capaces de captar la atención incluso de un público abstemio, tal y como lo hace Tom Cruise en la película Cocktail. El taller se realiza en la Academia de Expresión Artística Makani y los interesados pueden integrarse aún. Para García que lleva varios años en el oficio, el malabarismo en los bares no es una moda pasajera sino un estilo de vida que se ha desplazado a nivel mundial mediante competencias para disputarse el primer lugar entre los mejores bartenders del mundo. Para ello, el proceso se ha convertido en un aordo o camino en el que la práctica requiere hasta casi 11 horas de entrenamiento. Debe destacarse que por otro lado lo que hoy se considera un deporte a nivel mundial parece que todavía le falta mucha aceptación a este arte en el malabar. Como dato curioso, hay más mujeres empresarias que apuestan a contratar un bartender malabarista que empresarios hombres. Este taller de multi-bottle se realiza en la Academia de Expresión Artística Makani y para mayor información puede consultarse la página homónima de este Centro Cultural en Facebook. Para Milenio Noticias, con información de Fabiola Arciniega, Enrique Vázquez.